Hola amigos, soy Walter Matios de la Escuela de Supervivencia de Habilidades Primitivas y tal como les dije ayer, después de 24 horas, vamos a tocar el tema referente a las prioridades de supervivencia que fue nuestro primer punto de debate el día de ayer. Antes que todo, les quiero agradecer por todo su esfuerzo y sus aportes en cuanto a las ideas que ustedes tenían respecto a cuáles son las prioridades de supervivencia y cómo se aplican estas prioridades de supervivencia o cómo las reconozco. Puedo evidenciar que hay un cierto grado de confusión en cuanto a qué son las prioridades y también cómo establecerlas. Hay una confusión también en cuanto a lo que es situaciones de emergencia versus situaciones de supervivencia, que no es lo mismo. También una confusión en cuanto a lo que es normas de supervivencia, normas básicas de supervivencia, que es otra cosa distinta de las prioridades de supervivencia. También confusión en cuanto a lo que es psicología de la supervivencia y las prioridades de supervivencia. Escuché conceptos como seguridad, protección, recuerdo a los heridos, contener la hemorragia y una serie de cosas más que no son conceptos incorrectos, pero no corresponden a las prioridades de supervivencia. Por lo tanto, vamos a hablar un poco sobre qué son primero las prioridades de supervivencia, las vamos a definir y después las vamos a establecer. Vamos a trabajar sobre un concepto que enseño en mi escuela y que es producto también de mi experiencia en el ámbito militar y como profesor de supervivencia ya da muchos años. Y es que tenemos que hacerlo simple. ¿Listo? Eso es súper importante, amigos. Tenemos que hacerlo simple. ¿Por qué hay que hacer las cosas simples? Porque ustedes, mientras más cosas tengan que recordar, mientras más complejo sea el escenario de análisis, más probabilidades, en una situación de supervivencia o de emergencia, más probabilidades de que cometan un error va a ocurrir. ¿Ok? Por lo tanto, lo vamos a hacer simple. En muchas redes sociales, en muchas partes, en mucha gente opina, youtubers y blogs por ahí, aparecen cientos de prioridades de supervivencia. Recordemos que hay que hacerlo fácil, hacerlo sencillo. Una vez escuché alguien que dijo, no, las prioridades de supervivencia son 8, son 9, son 12. La realidad es que las prioridades de supervivencia se pueden simplificar bastante, agrupándolas por términos semejantes. Alguien me mencionó aire. El aire, en realidad, vamos a obviar, si es cierto, todos necesitamos aire para vivir, pero vamos a obviar que necesitamos establecerlo como prioridades de supervivencia, debido a que si estamos analizando una prioridad de supervivencia, obviamente estamos respirando, estamos vivos. ¿Ok? Entonces, lo vamos a simplificar. En este sentido, en este propósito de hacerlo fácil, es que yo enseño en mi escuela de supervivencia de habilidades primitivas el triángulo de las 3A. ¿Por qué de las 3A? Porque para que usted lo recuerde más fácilmente, agrupamos estas prioridades de supervivencia en tres conceptos que comienzan con la letra A y a usted le hace más fácil recordarlo de esa manera. ¿Bien? Una prioridad de supervivencia son aquellos elementos esenciales que yo requiero para poder desenvolverme con autosuficiencia en el terreno. Por eso que no es relacionado con los heridos ni con la protección ni con la seguridad. ¿Bien? Es correcto cuando yo estoy en un entorno evaluar si es seguro o no. Eso está muy bien. Pero esos son pasos a seguir, son normas. ¿Bien? Lo mismo mantener la calma. Es una norma básica de supervivencia. Pero las prioridades de supervivencia que yo establezco van de acuerdo, como alguien dijo por ahí, al terreno y otras cosas por ahí. Y vamos a entrar en ese tema. Pero la clave son los elementos que me permiten a mí la autosuficiencia en el entorno en que me encuentro. ¿Bien? En este gráfico muestro el triángulo de prioridad de las tres A que enseñamos en la Escuela de Supervivencia y las habilidades primitivas que dirijo. Recordemos que son tres A, ¿cierto? Entonces tenemos agua elemento esencial abrigo representado en este elemento por fuego. En muchas partes la gente dijo fuego, refugio. No. Vamos a agrupar todo lo que es la A de abrigo en lo que implique refugios cobertura, protección en cualquier tipo de clima. Todo lo que es mi cobijo ¿cierto? Va a estar incluido en esta A de abrigo. Y esta pieza de carne aquí ¿cierto? representa el alimento. Los que son vegetarianos lo cambian por una manzana. ¿ok? Pero alimento. Entonces tenemos agua, abrigo y alimento. ¿Y cómo funciona este triángulo de prioridades? Cuando ya me encuentro en el terreno y estoy sometido a una situación de supervivencia autoimpuesta o generada por una situación no prevista simplemente yo en mi mente miro este triángulo ¿cierto? Y voy a ir cubriendo imaginariamente las cosas que no requiero que están presentes en el terreno. Si estoy en un terreno que hay bastante agua el agua ya no va a ser una prioridad y va a estar cubierta. Y esto este ciclo comienza a dar vuelta. Este triángulo comienza a ir variando ¿cierto? Voy a ir jugando con él y va a haber algo que va a estar arriba en ese momento. Si hay agua el agua ya no es tema entonces mis prioridades son abrigo de alimento. Si el terreno en realidad no es frío pero tengo mucha mucha necesidad de comida me voy a focalizar primero en lo que es alimento. Y así se va jugando con las prioridades de supervivencia. Bueno amigos espero que ahora hayan entendido claramente el concepto ¿qué son las prioridades de supervivencia? ¿y cuáles son? Las agruamos en una forma de hacerlo fácil. Recuerden hacerlo fácil. Voy a volver con ustedes con el próximo tema se lo voy a dar quizá en el resto del día o a lo mejor mañana. Muchas gracias por su posteo gracias por sus aportes y no olviden que el mejor equipo para sobrevivir son los conocimientos y ellos no representan peso en tu mochila. Soy Walter Matios de la Escuela de Supervivencia de Leyes Primitivas de Chile desde 2005 con ustedes.